Bueno miren, acá estamos en este lugar, estamos acá, hemos caminado todo esto y allá, no espada no, miento, acá estábamos, miren bueno yo vine desde por acá, muy lejos, seguí acá llegué al parque Concepción, que es acá, ahí después volví para acá y he venido caminando todo esto ahí llegamos acá ahorita, aquí tengo que llegar ahorita, vamos a llegar hasta, ando buscando la iglesia vamos a buscar la iglesia, creo que está acá por la Commerce, en esta zona por acá entonces vamos a buscar la iglesia San Fernando, de aquí para allá, este va a ser el otro video o sea que este ya, vamos a caminar esta otra zona, espero les guste vamos a ver, y este es el río San Antonio aquí está la salida para la calle Álamo, si me fuera toda esta calle para el lado izquierdo voy a llegar al Álamo, allá en el centro también acá puedo agarrar el río, seguir a la parte otra del río y llegar ahí miren, aquí hay un problema que ya no sé si es por acá o es por acá, ya vamos a ver creo que va a ser acá de este lado vamos a ver, sí, aquí está la caminada vamos a pasar por unas, como una presa aquí podemos salir, como les digo también pero allá estaba el acceso para personas discapacitadas ya mis pies ya andan dando la última porque he caminado mucho todo esto sorry señor ese de mí acá, ya me iba a atropellar miren, acá también podía irse, pero ahí tendría que salir a la Álamo y hubiera seguir a la, aquí está South Álamo acá ahí, acá se escucha, no sé si se logra escuchar la cascadita que están ahí ahorita vamos a pasar por ahí cerca para que vean, se forman unas cascaditas en esa compresa con puertas que tienen ahí ve, presita miren, acá hay información al respecto para los que quieran ver Cypress Tris Cypress Tris miren acá, esto es lo que mantiene el nivel del agua del río miren, acá hay otra pequeña bajada también está bonito acá acá estamos abajo del nivel del agua miren, aquí pasa, traen al agua también y acá miren, pasa esa cascadita y acá está el agua, el nivel más arriba y aquí es donde sale aquí tengo que tener cuidado porque hay mucha gente haciendo ejercicio y cosas miren ahí baja la cascadita esa esto es lo que marcaba un poco diferente creo yo pero yo creo que ya vamos bien seguimos la idea es ir a salir a la Catedral San Fernando esa es la misión por hoy ya de ahí camino por arriba y vamos a pasar por la cascada de luces algo que pues ya este día no se va a ver mucho pero hay videos de esa cascada tengo dos videos creo, o tres donde fui a esa cascada para que la vean así que miren según yo el este mapa me iba a guiar y yo lo voy guiando al mapa porque me lleva quien sabe para que lado el mapa yo quería mantenerme aquí en el río mira aquí vamos sobre el río está a los dos lados aquí y acá pues como les dije ya mis pies ya van están andando las últimas yo apenas llevo creo ocho millas la Ginter Strip Ginter Strip que raro primera vez que vengo a esa calle por lo menos ando conociendo las calles pues otra cosa la mochila que traigo pesa alrededor de unos 12 o 15 kilos más o menos de entre 25 a 30 libras más o menos le calculo miren acá estamos perdón miren acá es donde estamos esto de acá es lo que acabamos de cruzar estamos exactamente acá tenemos que seguir y aquí pues va a haber otro camino y por ahí tenemos que llegar a la no sé si está la iglesia no sé si está la iglesia no me marca no me marca más o menos por acá debería de estar la iglesia pero no me la marca miren aquí para las bicicletas tienen uno para allá y otro para acá bueno la iglesia tiene que estar por acá cerca vamos a seguirle tenemos que seguir en el río acá aquí no sé para dónde va pero vamos a seguirle acá en el río les digo que todo este lugar es nuevo para mí no conozco hay mucha gente aquí miren hay más gente acá que donde yo camino tienen más información miren algo sobre leche algo así miren qué bonito el perrito yo estoy siguiendo el río prácticamente eso es la forma en que se guiaban anteriormente sin tener mapas porque antes no tenía mapa la gente se guiaban por ejemplo vete para tal misión iban a la misión Concepción a la misión otra y se iban caminando miren más información miren las autoridades del río dice aquí quién sabe qué hagan pero son las autoridades del río miren acá que es el río y allá venimos eso es lo que venía viendo buscando y era la orilla del río pues igual me gustaría caminar hasta allá pero híjole ya para caminar hasta la misión Espada a la orilla del río hasta Largo bueno a la San Juan sí sé que llega una caminada creo que creo que también llega ya a la espada pero para ir hasta allá sí caminar hasta allá podría pero regresar quién sabe miren aquí se les bajó el puente ya o se les subió una de dos o se bajó o se subió pero hay un un saltito ahí ahí vamos seguimos caminando miren como les digo no sé cuánto va a durar este video pero es la idea llegar hasta la iglesia San Fernando también tengo videos de las luces que ponen una exhibición de luces que hay en la iglesia San Fernando los que quieran irla a ver tengo tres videos parecen el mismo pero son diferentes cámaras para el que le guste ver así que jantamos dos horas dos horas y media caminando qué chida esta casa está bonita miren allá hay otra caminada de aquel lado también hasta ahorita me marcó las ocho millas yo pensé que llevaba las ocho millas y hasta ahorita me las marcó y 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 Hay otra bicicleta acá, creo que va con asistida de eléctrica también. Yo pienso que si son asistidas, porque veo que llevan una batería a un lado, o será solamente porque la rentan para el GPS, puede ser, y pedimos que la rentan, no sé, no les enseñé, pero ahí había un lugar donde las ponen también, por la Álamo, y ahí les, tú por medio de una aplicación rentas una bicicleta, ya puedes irte en bicicleta. Arsenal Street es la que está acá arriba, que acabamos de pasar. Ya esta zona ya no te traen a enseñarte en la lancha. Pues digo que ya se ve más gente por esta zona, no está tan solo como por donde yo camino. Este es un ardillo, anda comiendo ahí. Ese que va ahí, pensé que era mujer, de lejos parece que me parecía mujer, como caminaba esto, en Baitó. Mira, ya no está el Árselo, en este edificio. Ahí está, 1874 según, algo así dice. Híjole Estas piedras Esta calle es de piedra Estas piedras me lastiman más No se ve tan feo Pero Me lastiman más los pies Y eso que ando Zapatos especiales para diabéticos Si no Aquí hay otro mapa Vamos a ver Donde vamos Siento que todavía estoy lejos Aquí estamos Según nosotros Estamos acá Main Plaza Por acá tenemos que caminar Nosotros Vamos a seguirla Ya nos falta como medio kilómetro Media mía, perdón Como punto 70 kilómetros Algo así O punto 80 5.80 Sería Donde vamos a ir Vamos a ir Este es la César Chávez, esta César Chávez llega a la hemisfera, para el lado de ella, el acceso para mi no es válido, no, son escalones, no, si son escalones, esta es la César Chávez Buleva, te lo digo, para el lado de ella, al izquierdo, al derecho, va para el álamo, para la hemisfera, la César Chávez, esta César Chávez Buleva, la 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 César Chávez Buleva, Y a mí me sacó para la calle aquí Para no salir a la calle tendría que irme allá De aquel lado Miren que era Ya quedé chiquito y iba corriendo allá Allá termina bien raro y ahí se ve Aquí ya creo que es la corte Ahí vamos a llegar cerca de la San Fernando Vamos a ver Miren Ahí está Bien, llegué al edificio Que quería venir a ver Ahí de este lado Guau, se ve muy grande Está muy alto Acá en el centro de San Antonio Es un edificio de oficinas De los más conocidos De los que no se ven de lejos Miren una palomaza Bueno, aquí estamos Estamos acá Tengo que irme para allá Tengo que irme acá, miren Además aquí dice bike route Yo me tendría que haber venido allá Acá Me tendría que haber venido allá No sé cómo estoy Pero aquí me paso Tendría que pasarme acá Pero aquí para dónde Tengo que buscar el río otra vez 10 dólares el parqueo dice 10 dólares el parqueo Es en descuento si te quedas al mes dice Miren aquí está el edificio Pues eso Siento como que se me va a venir encima Es en descuento si te quedas al mes dice Miren que ya casi llego A donde quiero llegar Miren ese peinado de esta señora Que es un poco Miren que ya está Miren que ya vamos a ver si nos pasamos por acá la verdad tenía que haber miedo por aquel lado porque aquí ya no he salido del río y aquí no sé si hay entradas y aquí está bien esa es una corte que está a un lado de la iglesia san fernando o sea que la iglesia está para aquel lado no miren hasta acá ya hemos llegado miren ahí van las lanchas miren acá donde pasa en el río miren están arreglando ya para las carrozas para las fiestas miren ahí me quedaron viendo ahí miren ahí van hay mucha gente que anda acá ahí está y aquí sí vamos para acá miren dice aquí aquí sí es para allá aquí está el desvío wow miren esto como ven acá hay mucha gente que ha venido a poner candados miren de todo tipo de candados cuál será el significado no sé cómo la ven miren qué cantidad de candados wow bueno pues cuántos miren si hay muchísimos como les digo a ver quién piensa cuántos piensan que hay acá todo este muro tiene candados no creo casi no hay ni espacio para algo otro más están unos sobre otros ya miren miren acá wow a ver si hay alguien que vino a dejar un candado acá diga yo y qué significado tiene a ver quién sabrá quién sabe cuál es el significado de tener esos candados ahí porque eso ni yo lo sé vamos a averiguar y si sé yo se los dejo ahí en el video miren aquí dice para los que quieren seguir en el río que sigan acá nosotros vamos a ir para acá en frente que es la otra parte para salir a la plaza que está enfrente de la iglesia de San Fernando no viene carro no no vamos miren hay que bajar acá ya aquí también tenemos un pequeño vídeo caminando sobre estos puentes puentes ríos de ese puente vamos a bajar acá ay miren a subir a subir escalones de nuevo acá para salir a la plaza la última vez llegué hasta acá arriba de estos escalones ay por ahí está un vídeo donde viene a caminar acá miren acá esa es la calle commerce que vamos a seguir esa calle que bruto miren acá podía haber venido a bajar también se me pasó ay vamos a llegar hasta la iglesia de San Fernando y de ahí vamos a empezar el camino hacia la casa a ver cuánto nos tardamos no miren esto no está funcionando pero miren es una tira agua ahí y da vuelta una propela de esas impulsadas por agua pero ahorita no está funcionando no me había fijado miren acá hay otra fuente también digamos el sábado y de ahí va a ser la luna de San Antonio leen y desde acá empiezan pero no tiene agua ahorita y miren acá llegamos señores después de ocho millas y media hemos llegado hasta el río hasta la iglesia de San Fernando ocho millas y media prácticamente caminadas hasta acá por toda la orilla del río y de las quebradas de ahí cerca de mi casa y acá estoy como a dos y media millas de la casa en mi línea recta casi miren yo no sé si se puede entrar pero vamos a ver si sí se puede yo creo sí vamos a ver qué se ve entonces este video queda hasta acá y vamos a ver si podemos entrar adentro de la iglesia de San Fernando miren